...pegan estos golpes, estos latigazos, que wow, esto es lo máximo, pues, esto es lo máximo, para ellos era un privilegio grande, por eso salieron gozosos los brothers, y esto y más, pues salieron gozosos, golpeados y siguieron predicando a Jesucristo, bendito es el nombre del Señor, wow, que transformación la del apóstol Pedro. Wow, es que antes el hombre este, ¿verdad?, se encargaba de volar en las orejas cualquiera, ahora ya había se transformado, ahora ya no iba a volar orejas, no, ahora iba, en el nombre de Jesús, iba a sanar a los enfermos, se acuerda el cojo, ¿verdad?, el cojo de la iglesia, ¿quiénes iban para allá?, es que los dos eran yuncas, como decimos los nicaragüenses.